hola hola gamers buenos días buenas tardes buenas noches como están espero que esté muy bien vamos a continuar con más de dragon ball center racing plan 2 el torneo de ustedes los suscriptores y usuarios de facebook no se olviden de darle like a la página de face para que puedan inscribirse en estos torneos y también suscribirse y muchas cosas más así que por favor den like a páginas de face que voy a dejar en la descripción del vídeo y también síganme por twitter por switch y también dejar mi aplicación para aquellas hábitas sepan cuando tuvo gameplay no tiene nada pues bueno entonces vamos a continuar con el torneo a ver la talla individuales ok bueno vamos a la siguiente fase del torneo los siguientes ocho peleas estaría entre el amigo matías hidalgo con goku super saiyajin 3 versus el amigo diego valentino percruz con gohan definitivos interesante ya sabrá el hogar y la música son aleatorios bien puedes saber qué pasa la siguiente fase aquí entre el cacarotos super saiyajin 3 vs gohan definitivo padre e hijo que se pelean interesante pelea a ver si más poderosos pues ahí entre esos gohan definitivo y muchísimas gracias a la gente que ve los gameplay ya saben los agradezco como no está por gracias por el apoyo en serio gracias a la gente que me ha puesto menos que ellos me debo este trabajo de hacer los gameplay no pero bueno es genial es genial la verdad es que hacer lo que te gusta vale la pena además no se divierte todo esto si hay gente nueva en el canal pues bienvenida y muchas gracias por estar aquí que mierda la puede ser más alta con tres 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 o trescientas hay un 집ada bueno bienvenida a la gente nueva a los que estaban antes bastante WITO muchísimas gracias a todos si bien constituyente ¡Sí! ¡Los vamos! ¡Los chicos! Parece que sería un ex. Parece que es un cuerpo aquí. Parece que están en el camino correcto. Parece que están en el camino correcto. Vamos por la pelea. Entendan Karoto y el señor Wohan. ¡Ah, mierda! ¡Un supercarre! ¡Aaah! Parece que hemos herido, eh! ¡Está parido, pues! ¡Está bien! ¡¡Ah! ¡Ero horrible! ¡Tú estás bien! ¡Increíble! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Hum! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Aquí no se vea! ¡Está padre y hijo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gopo! 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 ¡Breaker! ¡Gopo! 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 ¡Gipot! ¡Gopo! 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 ¡Muy bien! ¡Felicidades entonces por el amigo Diego Valentino! No se pasa con Gohan Definitivo, y se queda el amigo Mandias Hidalgo con Kakaroto vs Kayayin. 3, jajaja. Un sitio bueno. Muy bien, muy bien, puesto así es la vida. Vamos a la siguiente pelea. Next. Siguiente pelea, que el que gane acá se enfrentará al señor Kakaroto, bueno a Gohan Definitivo. Acabas lo que he eliminado. Muy bien, siguiente pelea entre Jairo, Jair, Rodríguez, Domínguez, digo, con Broly Super Saiyajin 3. Oh, basta. Broly Super Saiyajin 3 vs el amigo Ángel Mejía con Goku Super Saiyajin 2. Mandias Hidalgo con Super Saiyajin 2. Muy bien, que gane acá se enfrentará a Gohan. Mierda, pelea interesante también, eh. Kakaroto vs Trolli. Ya tanto que jodí a Trolli con su Kakaroto. Y ahora que lo otro, aquí tienes a Kakaroto, Trolli. Oh, en el torneo de las artes marciales. Muy bien. Muy bien. No sé cuánto medirá. El Gol League era un suyo. ¡Sakaroto! El gran torneo de las artes marciales. Ojalá, por favor, no te hayan ganado, no sean pecias. ¡Nadie! ¡¡Uaf! ¡Suscríbete! No sabe que podría pasar en esto, eh Están midiendo puestos ahí que ataron todos los trolls Ah, pero no tocan nada, no toquen puta madre, no toquen eso, eh Va, 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 eh, epa ¿Y qué, tío? Uh, ¿qué pasó ahí? ¿No se tienen el mismo poder o qué mierda? Pero los trolls deberían ser más fuertes, pero... Vamos a saber, chivada, y es tan caroso, está haciendo todo, epa No, la atraviesan, qué mierda, los caballeros le atraviesan el huevo ahí a todos No, no, si es cabrón, no es tan caroso Están ahí arriba, eh Ah, pero madre No habían hecho los detalles, huevos, de este juego, eh Están ahí arriba, jajaja Y va a jugar Ah, la mierda, huevo, hasta dónde cayó Kakaroto Allá abajo, eh El troll sigue hueveando arriba Kakaroto debe tener poder máximo Alta tensión Va, 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 dale, toro Todo, y esta vez se ha ganado troll, eh Se le puso allá abajo No, suelta ahí arriba, parece Buena pelea, buena pelea, interesante No, todavía falta, eh No nos animamos a todos sin poder, no nos dan a los combos, Brainerd ¿Si? Cuidado Haga Tres Bueno, esquiva Kakaroto, ahora golpe de Kakaroto, rompe la defensa de Broly, combo 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 Y ahora mecla la cara que esquiva Kakaroto, ahora que lo cagaron, combo Bryan Gard Bueno, ahora Kakaroto, pues, sigue teniendo ventaja Pero Broly está faltando un poder, un poquito de plantación de energía Un poquito de semana Kakaroto, eh Esquiva y esquiva, tras esquiva, combo, breaker, oh, maldad, y lo mandaron por allá Están tratando de espantar ahí, eh Ahora sí tiene el máximo poder, Trolly Vienenme, oh, no se sabe de un carretá de Kakaroto Vale, vale, ahí lo agarran a Kakaroto, tomen, tomen, oh, 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 esquiva, esquiva, oh, epa, vamos Vamos de Kakaroto, ahora Mierda, buena pelea, vamos de Kakaroto y Trolly, eh Ay, esquiva, esquiva, quita más Prodigio, con su Kakaroto Prodigio, con su Kakaroto Ay, tiene que activar, eh No se anima, eh, puro, 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 los vasos, hace que va No se anima, no se anima, que va, no se anima Los parómetros vienen con ventaja No, más combos, más, epa Y activa, y activa como 300, 400 veces Ahí está, viene otra vez Kakaroto Ganó los combos, grankar Hay que dejar de un poquito a Broly, eh De repente la velocidad de Broly De hecho los padres tienen poder a Broly No es poderosa, pero es lente No está bajando sus poderes Lanzamiento de energía A ver, la que otra de Kakaroto es la que le está ganando Muy bien, a ver Y ganó Kakaroto Muy bien, gana Kakaroto entonces amigos Gana Kakaroto Felicidades entonces para el amigo Ángel Mejía y lo siento por el amigo Jairo Jair que se queda con Trolley Pero fue una buena pelea Una pelea interesante Muy bien, vamos a la siguiente Y fue una pelea de las más largas que ha habido Kakaroto vs Trolley Muy bien, siguiente pelea Entre el amigo Gonzalo Asensio Con Freezer Última forma Freezer Versus El amigo Rafael Corona Tapia Con Riku Riku Muy bien, resumen que le ganó Gogeta Me parece Siendo la sorpresa del torneo Al haberle... Haber derrotado a Gogeta wey A Gogeta Super Saiyajin Un resultado que no se esperaba Pero Gogeta fue derrotado por el señor Riku Ahora Freezer peleara con unos soldados Con el señor Riku De las fuerzas especiales Gini Y 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 Muy bien, el ganador es Gohan Super Saiyajin 2 Entonces, felicidades Pues para el amigo Jonathan Ariel Y lo siento por el amigo ACD No, 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 que mierda estoy diciendo Ganó el amigo AC Que el amigo sea AC, que no se tiene un nombre bien raro Como joven Gohan Y lo siento por el amigo Jonathan Ariel con pico Era al contrario, así que nada Bueno, Gamer, espero que se le haya gustado esta parte Ha sido la verdad muy entretenida y muy buena batalla, es en serio Me ha gustado Y nos ayudan en la próxima parte con la siguiente Cuatro peleas, para bien tiempo hasta la siguiente Hasta las semifinales, así que nos vemos Un abrazo para todos, muchísimas gracias Y nos vemos hasta la próxima Chao